Bueno, en otro tema, en medio de la discusión de la Glosa de Gratudad para el 2016, el gobierno flexibilizó las exigencias para que los centros de formación técnica e institutos profesionales reciban mayores recursos para la beca Nuevo Milenio. Vamos a conversar más sobre este tema, para eso nos acompaña en CNN Chile el presidente del Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior, Conifoso, Rodrigo Cerda. Gracias por su tiempo, buenas tardes. Hola, buenas tardes Macarena. Antes de entrar en específico a la flexibilización que puede haber hecho el Ejecutivo para esta Glosa de Gratudad, ¿cómo han vivido ustedes desde el inicio, desde el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo del adelanto de la gratuidad? ¿Cómo se han sumado ustedes a esta discusión? Bueno, la verdad que ha sido difícil, ha sido un proceso que se ha dado la lógica histórica de no considerar a los centros de formación técnica y a los institutos profesionales desde el inicio y ha sido una discusión marcada fundamentalmente por el interés del mundo universitario y yo diría desde el inicio hasta, lamentablemente, hasta la última parte donde hemos logrado, yo creo, poner en la opinión pública la importancia de la educación técnica y la necesidad de que el Estado efectivamente invierta en nosotros y particularmente en nuestros alumnos. Yo creo que la ganancia que hemos tenido hoy día tiene que ver en el fondo con reponer el tema de la importancia de la educación técnica en Chile. Básicamente ustedes se han sentido marginados de la discusión cuando se anuncia la gratuidad del pasado 21 de mayo. ¿Por qué usted cree que se suman ahora beneficios para la educación técnica en el último tiempo? ¿Quién finalmente toma esta bandera y lo pone en la discusión pública? Bueno, yo creo que han sido nuestras instituciones, nuestros estudiantes que también han comenzado a plantear la necesidad de que se equilibre la balanza que no puede ser que el 50% de los estudiantes de centros de formación técnica del país solamente tengan un 20% de los recursos que otorga el Estado para beneficios en becas y otro tipo de préstamos como son el CAE. En general, el mundo técnico históricamente, pero particularmente ahora en esta discusión, ha quedado en un plano totalmente secundario. Y yo creo que hoy la opinión que hemos tenido nosotros, los rectores, los estudiantes, en último tiempo han hecho que particularmente los parlamentarios, los senadores, se den cuenta de que se está cometiendo un grave error en el país. Que no puede ser que el 50% de los estudiantes en Chile sigan teniendo un tratamiento totalmente desigual. Y lamentablemente estamos hablando de que un estudiante técnico equivale a cinco estudiantes universitarios desde el punto de vista de lo que invierte el Estado hoy día en ellos. Y sin embargo, el rol que cumplen los estudiantes técnicos es tan importante como un estudiante o un profesional universitario. Bueno, finalmente se aprueba la glosa de gratuidad. Había bastante molestia o al menos bastantes peticiones para poder incluir algún beneficio para los centros de formación técnica. ¿Cuál es la flexibilización del Ejecutivo? Y si los dejan conformes, finalmente, ¿cómo está siendo aprobado por el momento esta glosa? No nos deja conformes. La verdad que hoy día lo que se está logrando es entregar 100.000 pesos más de aporte a aquellas instituciones que firmen un compromiso que no sabemos qué compromiso es. Por lo tanto, estamos hablando de una exigencia que le van a colocar a nuestras instituciones. Le parece que, antes, aclaremos bien. Usted está hablando de la beca Nuevo Milenio. Así es. ¿Cierto? A esta beca Nuevo Milenio, que tiene un aporte determinado, se le suman 100.000 pesos. Así es. Y esta exigencia que dice usted de un convenio es firmar un compromiso que dé cuenta que el centro de formación técnica va a pasar a ser sin fines de lucro. Así es. Para aclarar aquello. ¿Por qué no los deja satisfechos? Porque es una nueva improvisación más. Claro, estamos hablando de que en los últimos 10 días han habido una serie de cambios. Y particularmente este, nos dicen, miren, ok, va a continuar la beca Nuevo Milenio antigua, que va a tener los 600.000 pesos, continúa con las mismas condiciones, pero se va a crear una beca Nuevo Milenio 2.0, que va a agregar 100.000 pesos. O sea, 700.000 pesos. 700.000 pesos. Y esa beca va a tener un par de exigencias. Y una de ellas es que las instituciones, es que lo que sabemos por la prensa, porque no tenemos hoy día en realidad el documento que va a decir cuáles son las condiciones que van a pedir. Y yo creo que ante ese escenario, nosotros tenemos la incertidumbre de qué exigencias van a haber. Yo creo que hay muchas instituciones que por sus estudiantes, por apoyar a sus estudiantes, van a querer, ¿cómo se llama? Entrar en el proceso de gratuidad, entrar en el proceso de ser instituciones sin fines de lucro. Lo han declarado muchas instituciones. Pero lo que también han dicho, y hemos dicho, es que queremos hacerlo, pero con las reglas claras. No sabemos realmente qué es lo que el Ministerio de aquí, antes del 20 de diciembre, nos va a entregar como exigencia. Y yo creo que esa situación refleja una improvisación constante en materia de políticas públicas con la educación técnica. Donde nosotros vemos que nos discriminan, que no nos apoyan como se está apoyando a otros estudiantes vulnerables. Un estudiante vulnerable de una universidad pareciera que fuera más importante que un estudiante vulnerable de la educación técnica. Y creemos que eso no tiene que pasar en este país. Nosotros estamos porque efectivamente se apoyan a todos los estudiantes. No queremos que le quiten los beneficios a los estudiantes universitarios. No queremos eso. Pero queremos que a nuestros estudiantes se les considere en igualdad de condiciones. Respecto a lo mismo, ¿cuál es el porcentaje de centros de formación técnica que sí son con fines de lucro? Lo que pasa es que es buena tu pregunta porque hay que aclararle a la opinión pública que los centros de formación técnica e institutos profesionales no tienen prohibición de lucrar. Porque la ley estableció que nuestras instituciones... Claro, y a las que le exige la prohibición de lucrar son a las universidades. Ya, por lo tanto, si en el fondo yo quiero hacer un negocio y tener un centro de formación técnica, impartir este, impartirlo, no hay ningún impedimento legal porque pueden tener fines de lucro. Entonces, si es que hay personas que hacen de su razón de vivir tener un centro de formación técnica, ¿cómo pueden pasar fácilmente a hacer fundaciones, en el fondo, sin fines de lucro? Es que yo creo que ahí hay también una mala interpretación respecto al interés de la gente que está trabajando en educación técnica de dar este servicio. Hay muchas instituciones que trabajan ya más de 30 años en la educación técnica no porque estén lucrando. Hay instituciones que en la educación técnica la gente desconoce que existen las ofertas en el ámbito de la cultura, en el ámbito del medio ambiente, en ámbitos que el Estado no ha dado soluciones durante los últimos 30 años y que, por lo tanto, hay gente que tiene un compromiso real con el país a nivel de las tecnologías, etcétera, y ha hecho un esfuerzo. Mira, es importante decir lo siguiente. El Estado en Chile, en los primeros 20 años del sistema de educación superior, con la modificación después de los años 80, no invirtió un peso en la educación técnica. Cero de inversión técnica, no en becas, no tenían ningún beneficio los estudiantes de educación técnica. Entonces, desde los años 2000, recién los estudiantes de educación técnica han podido contar con la beca Nuevo Milenio, pero las instituciones nuestras no cuentan con beneficios como el AFI, por ejemplo, que es un aporte fiscal indirecto, no llega a nuestras instituciones porque en nuestras instituciones no están los estudiantes que tienen los mejores puntajes del país. A nuestras instituciones llega el 99% de los estudiantes que vienen de colegios municipales y de colegios subvencionados, que tienen en muchos casos dificultades en sus procesos formativos y nosotros nos hacemos cargo de nivelaciones y de darles una oportunidad que hoy día no se lo están entregando otros actores del sistema de educación superior. Ya para finalizar, ¿qué es lo que ustedes esperan entonces con esta glosa de gratuidad? ¿El beneficio, de igual manera, es un aporte para los centros de formación técnica? ¿O los condiciona a necesariamente pasar a ser fines de lucro? Yo creo que lo que nosotros queremos es tiempo serio, un tiempo real para poder discutir en qué condiciones nos van a pedir a las instituciones nuestras que pasemos a la gratuidad. No existe una negación de nuestras instituciones de cómo se llama, de pasar a ser instituciones sin fines de lucro. Hay muchos que han declarado que están dispuestos a hacerlo. Pero queremos también decirlo así claramente que esa condición no sea a costa de la autonomía de nuestras instituciones, de que nosotros no podamos seguir llevando adelante proyectos educativos que a lo mejor no van a tener interés por parte a lo mejor de autoridades determinadas. Y yo creo que eso es un tema de fondo, que no perder por un financiamiento, en este caso determinado, perder lo que son la autonomía de nuestros proyectos. Yo creo que esa es una condición básica que todas nuestras instituciones han pedido. Bueno, una situación que también va a seguir generando noticia en los próximos días cuando ya también conozcan ustedes las condiciones. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.